Este hotel, de tres estrellas, moderno y funcional, está situado en un nuevo centro de negocios, el Garena Plaza, a solo 15 kilómetros del aeropuerto de Madrid Barajas y cerca del recinto ferial y FEMA. Este hotel, que está muy bien comunicado por carretera, goza de una ubicación magnífica cerca de la autopista A2, que le permitirá acceder fácilmente a la red de carreteras de la región y al centro de Alcalá de Henares. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite, baño privado y cetrete y café. Entre las instalaciones del hotel, cabe destacar dos salas de conferencias, un restaurante y un bar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.